Bueno, buenas noches Amigos, todos Quiero en esta ocasión declamarle un poema Un poema muy especial para mi porque fue la razón El instrumento jurídico por el cual a mi abuelito Elita Blas Solís Lo despojaron y pues lo confiscaron de todos sus bienes Sus bienes Que con tanto sacrificio Había logrado hacer Ya que a pesar de ser un hombre Con cierto peso político Pudo quizás haberse Enriquecido Pero bien Vamos al grano Como dice El doctor Somoza y el corazón del pueblo Ha muerto Tacho Somoza El presidente de nuestra tierra fecunda El dolor de Nicaragua es infinito y eterno Porque su hijo predilecto herido le fue de muerte Mas su espíritu sereno y vigoroso Su acción equilibrada y constructiva Su fe en Dios, en la patria Y en los hombres de buena voluntad Su superado afán de servicio a su pueblo y a su tierra Vivirán siempre Si la mano cruel del criminal y feroz y traicionero Fue armada por adversarios inmorales Pensando que al matar a Somoza Extirparían su obra Vano e inútil El frío asesinato Somoza vivirá en sus obras Imperecederas Vivirá siempre en el corazón del pueblo El último lugar de Nicaragua Recibió su visita El más humilde de nuestros campesinos Supo De su sonrisa franca Optimista Y diáfana Pudo estrechar su mano De líder, amiga y generosa Las Segovias Matagalpa Y Chontales Antes departamentos olvidados Recibieron siempre Su impulso de progreso Y guardarán Como toda nuestra tierra Su huella profunda Elevada Y viril Pacificador de la patria Padre de la Nicaragua nueva Vivirá siempre En tus obras Y en tus hijos generosos Gallardos Nobles y altivos Dignos descendientes De su progenitor Preclaro Preclaro Ha muerto Tacho Somoza El presidente de nuestra tierra fecunda Lágrimas Formar torrentes Para engrosar nuestros ríos y lagos de azul Y en sueño Que secunden Nuestro suelo Vestido de luto inmenso Ha muerto Tacho Somoza Campanas Tocada Ha muerto El alma de nuestra patria Están Sangrando por dentro De dolor Hondo e intenso Masomoza Estará siempre En el corazón Del pueblo Managua Distrito Nacional 26 de septiembre De 1956 Elita Blas Solís Gracias